Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que el cantante colombiano Manuel Turizo llegó a Colombia para presentarse por primera vez en el país, en diálogo con la revista Semano Medio Nacional, el artista niega las excéntricas exigencias que le han atribuido a sus presentaciones, tres años es una de las voces más frescas de la música urbana en Colombia, su historia comenzó en el año 2017 cuando se dio a conocer internacionalmente con una lady como tú, canción que compuso en su propio computador, siendo aún un estudiante de colegio, La magia de las redes hizo que ese ejercicio solitario y sin mayores ambiciones de este hijo de Montería lo convirtiera en un hombre obligado del género, que este año estrenara canción al lado de Shakí llevaba muchos años, cinco tratando de presentarme en grandes escenarios en Colombia, después de recorrer muchos países representando a Colombia, al fin tengo la alegría de presentarme aquí, ¿Cómo describe la evolución que ha tenido desde una lady como tú, el éxito que lo dio a conocer? Solo puedo decir que he hecho lo que me sale del corazón, solo hago música en la que creo, todos los días me levanto a crear y ha sido bonito ver la respuesta de la gente, esta carrera ha sido un sueño. ¿Cómo terminó al lado de Shakira para hacer copa vacía? Aún no me lo creo, Shakira es la reina de la música latina, desde hace tiempo veníamos buscando una canción para hacer juntos, hasta que la encontramos, estoy totalmente agradecido con ella por invitarme a formar parte de este proyecto, es una artista que escucho desde niño y que ha sido una total inspiración. ¡Gracias!